¡Aquí nos alaba justo! ¡Al suave! ¡Al hijo! ¡Al espíritu de Dios! ¡Un agapeto! ¡Vamos a avanzar ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cuántos venidos conmigo! ¡Hey! 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 ¡Celobramos el nombre de Cristo! ¡Aleluya! ¡Se rompen las cadenas! ¡El Señor es un bendito! 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 Él se siente en sus brazos, en todo el cielo ¡Avance! ¡Arriba! ¡Hay que ver en Jesús! ¡Salzando! ¡Se rompen las cadenas! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aplaudiéndote arriba a un Dios vivo! ¡Gracias saben que nuestro Cristo no es la muerte! ¡Él está! ¡Él está! ¡Avención! ¡Gracias! En todo mi ser Cristo está muerto Él está vivo Cristo está muerto Él está vivo Cristo está muerto Siéntense en tus manos En tus pies En todo mi ser